Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video El dia de hoy les vengo a traer El primer video de la seccion Analizando videojuegos La verdad es que el videojuego Es realmente bueno y me gusto Me llamo mucho la atencion como ya les digo Y pues Realmente no es como que el juego sea una maravilla Pero Si que la verdad es que es divertido Es entretenido y es llamativo Las tres características principales De un videojuego Entonces este videojuego Pues de que trata Es un estilo shooter Estilo Halo Seria como una copia de Halo Solamente que una version pues Para moviles Para moviles Y pues Entonces lo que vamos a hacer pues Es jugar Vamos a jugar en campaña Y pues Primero nos vamos a ir a las misiones Mas faciles A las mas facilitas Porque pues yo se que Muchos de ustedes de seguro Ya conocen este juego Pero la verdad es que No estoy seguro al 100% Si es que ustedes lleguen a conocer Pues este juego Así a la perfeccion ¿No? Por ahi hayan escuchado pues El nombre ¿No? El nombre del juego Hayan escuchado por ahi Algunas personas Mencionarlo O simplemente pues Ya lo hayan jugado Ya lo hayan Visto Por ahi en youtube En algunos videos Pero el juego en lo personal No esta mal No esta nada mal Eh El juego es Bastante bueno Me gusto mucho Me llamo mucho la atencion Y pues Este yo lo decidí descargar Porque muchas personas Pues lo mencionaban Muchas personas Que yo conozco Pues hablaban de este videojuego Maravillas Hablaban algunos Que estaba muy chapa Y no se que Pero bueno Bueno ya Ya acabo de cargar Asi que Lo que vamos a hacer Pues es empezar la partida ¡Demonios God! ¡Eres realmente un genio! Debemos acceder al puente de mando Para iniciar la secuencia De De autodestruccion Ahí decía Algo parecido Bueno Disculpen ahí Si se la guio un poco Pero es que Mi grabador Ahorita no esta estable Bueno aquí tenemos Nuestros primeros Este Enemigos Rivales Pues ya los hemos matado Pero falta este Amiguito de aca tambien Y bueno Ahora si ya Vamonos Vamonos Ahí esta Subimos por el elevador Abrir la segunda puerta Te llevará al nivel superior De la nave Donde se encuentra El puente de mando Muy bien Joder Tenemos fuego Vamos a recargar Vamos a recargar Tenemos fuego Tenemos fuego Muy bien Muy bien La verdad No es como que el juego sea una maravilla Pero si que llamó mi atención Si que me atrapó el vicio De jugarlo Y es que la verdad si es muy adictivo Se los tengo que decir Es muy muy adictivo Vamos a ver Muere Drone Drone muere Listo Vamonos Vamonos Tenemos otros dos drones Un momento No le doy Listo Bueno pues a principio Si va a ser facil Pero ya despues Se va a dificultar Bastante El asunto Muere Muere Listo Ay joder No te me estes laggeando Este Varias cosas buenas Que he notado de este juego Para empezar Es que tiene controles simples Ya A principio Cuando descargas Pues el juego Este No va a tener el botón de disparo Va a ser disparo automático Solamente les digo Por si no les gusta El disparo automático Como a mi Este Se lo pueden cambiar En los ajustes Ya despues les digo como Este Bueno Este juego Lo bueno que tiene Es que para empezar Este Corren la mayoría de dispositivos Mi teléfono es de gama baja Y corre bastante bien Cuando no estoy grabando Pero algunas veces Llega a laggearse un poquito Pero pues Hay una cosa mínima Así que Vale la pena descargarlo Si es que te quieres pasar Unos buenos momentos Diversión Bueno vamos a ver Es Es muy adictivo Otra cosa Es muy adictivo No vas a querer dejar De jugarlo nunca Literal Todo el tiempo Lo vas a querer Estar jugando Pero para evitarla Este Que sea adictivo Este Pues obviamente Han puesto energía No se sea para evitar Que sea adictivo O si O para evitar Lo hardcode Pero bueno Como sea Bueno Vamos a matar este A estos tipos Mientras suben Los niveles Mientras suben los niveles Más vida van a tener Los enemigos Y más daño Te van a hacer Vamos a recargar Ahí está Entonces El juego Recomendado Recomendado Si te gustan Este tipo de juegos Que En lo personal Estos juegos Este tipo de juegos La verdad es que Pues están Están geniales Están increíbles Me gustan mucho Este tipo de juegos Porque Puedes hacer Puedes hacer varias cosas O sea No solamente El hecho de disparar Y disparar Porque Si puedes hacer varias cosas Si Es un juego Muy 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 Recomendado por mi Vale mucho la pena Descargarlo Bueno Vámonos a A 5 Vamos a entrar a 5 Bueno obvio No va a estar difícil Yo ya los pasé Todos estos Los que ven aquí Bueno El juego En lo personal Está bien Está bien Tiene simples controles Otra cosa Que he notado Es que Aunque Aunque tiene Muy muy buenos gráficos Muy buena calidad De gráficos No se la guía No se la guía Tanto No se la guía Para nada O al menos En mi teléfono No se No se la guía Para nada Así que Eso lo hace Un juego Práctico Un buen juego Un juego Adictivo También Como ya les dije Les voy a decir Pues una pequeña razón Yo sé que Nadie me está preguntando Pero bueno Tal vez muchos Estarán preguntando ¿Por qué últimamente No he subido Minecraft? ¿Por qué últimamente No lo he subido? Número uno No he tenido ideas No he tenido Este Nada de imaginación Últimamente De qué subir De videos de Minecraft Yo sé que la mayoría De los videos De Minecraft Que yo hago Son de tutoriales Y de O sea De redstone Así De decoraciones Y todo eso Pero no he tenido ideas Aparte No me he descargado La nueva versión No he tenido tiempo Y pues Para acabar La de joder Pues no No este Es que no la he descargado Pero O sea Si la quiero descargar Pero No tengo ideas Como que digo La descargo Pero Pues si no tengo ideas Para mi canal Pues sería una pérdida De tiempo Pero Bueno ya Como sea Entonces Pues el juego Se lo recomiendo Mucho A ver si ya Empiezo Otra vez Pues a subir Minecraft Ya saben Esto es algo Del Esto es algo Muy 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 Ordinario Pues en mi canal Incluso típico Podríamos decirlo Así Que suba Pues Minecraft Muere Muy bien Lo hemos matado Maldita sea Muy bien Entonces Por acá Tenemos estos tipos No Muy bien Quieres que me ponga rudo Muere 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 Muy bien Este Vamos a ver Por acá Debe de haber Más Más monstruos Vamos a ver Este Si esos tipos Van para allá Y esos tipos Son aliados Pues obvio Me tengo que regresar No Joder 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 Vámonos Vámonos Para acá Arriba Muy bien La cámara De ¿Qué? Muy bien Al parecer Nos tenemos que dirigir Allá No lo entendí muy bien Al tipo este Pero bueno Vámonos 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 Algo dijo Muy bien Para acá Nos tenemos que ir Si Ya pasé Ya pasé aquí Ah no Va a haber más Es que Lo que odio De los drones Es que Aunque son Aunque son pequeños Aunque tienen poca vida Si que te hacen Un buen daño Voy a morir Voy a morir Voy a morir Muere Todas las esquiva What What the fuck Es que estos son Más ágiles A ver Acá tenemos Otro tipo De estos Que lanzan Cosas verdes Muere Muy bien Hemos acabado Con los enemigos Pero todavía Nos queda este Muere Ya Listo Nos salvaste Jamás Lo olvidaremos Nos estamos acercando Al puente de mando Capitán Buen trabajo Hemos terminado Hemos terminado Esta misión De aquí Bueno ya saben Si quieren que suba Que siga subiendo Este juego Pues no se olviden De comentar No se olviden De dejar su like Su comentario Y suscribirse Al canal Para que así Yo pueda Traer más contenido Como este Al canal Más contenido Más Más variado Para mejorar El canal Este Ya sabes Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y además Comenta Que otro tipo De juegos Conoces Pues para subirlos ¿No? Este Le quiero Antes de irme Le quiero enviar Un saludo A mis amigos Max Alejandro Youtube WMZ Patriota Y también A Elier Guerrero Este Disculpen Últimamente No he tenido Pues Tanto Tiempo De Anotar Los nombres De ustedes En los Saludos Pero Pues ya Pronto Lo voy a hacer Así que Pues Nos vemos En otro Próximo Vídeo Adiós Tv 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 ¡Suscríbete al canal!